¿Podría la vacuna BCG protegernos del covid-19? En este video te cuento qué es la BCG y de dónde surgió esta incógnita. La vacuna BCG o asilo de Calmet-Guerrin es una vacuna viva atenuada. Eso quiere decir que deriva directamente de la gente que causa la enfermedad pero que perdió su virulencia. Esta vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad tuberculosis y fue desarrollada por dos investigadores Albert Calmet y Camilleque Rimm. Se utilizó por primera vez el 21 de junio de 1921 a solicitud de un médico francés quien deseaba proteger a un recién nacido cuya madre había fallecido por tuberculosis horas después del parto y el cual tendría que estar bajo los cuidados de la abuela que además era tuberculosa. Calmet administró al bebé tres dosis orales del cultivo de vacilo y luego de seis meses el bebé fue revisado nuevamente y no mostró ningún signo de tuberculosis. Con el tiempo se comprobó que la inmunización subcutánea producía resultados positivos a la prueba de la tuberculina alrededor del 90% de los casos mientras que con la inmunización oral obtuvieron un 40% cambiando así su vía de administración. Por otro lado otros estudios indicaron que una sola dosis durante la niñez podía mantener la respuesta inmune hasta por 50-60 años después de haberse aplicado la vacuna. Al finalizar la segunda guerra mundial el uso de la BCG se incrementó en Europa y en los países en vías de desarrollo. Actualmente más de 150 países en el mundo hacen vacunación sistemática de BCG a recién nacidos y a lactantes pequeños. El 9 de junio de este año la revista digital PNAS publicó un trabajo titulado Protección de la vacuna BCG contra la enfermedad grave por coronavirus 2019. Este estudio epidemiológico ha sugerido una asociación negativa entre la política nacional de vacunación contra el vacilo de Calmet-Garine y la prevalencia y la mortalidad de la enfermedad por COVID-19. En él se observa un gráfico sobre la mortalidad cada un millón de habitantes donde se puede ver que es mayor en España, Italia, Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos y esto se correlaciona cuando vemos la otra gráfica donde la mortalidad por el COVID-19 es mayor en los países donde nunca se colocaron la BCG como Italia, Países Bajos y Estados Unidos y en países donde se interrumpió su colocación como España, Francia y el Reino Unido. Esta es otra gráfica que nos muestra que en los países donde la vacunación es activa la mortalidad es menor y es mayor en los países donde nunca se colocó la BCG o se interrumpió su colocación. Si la hipótesis de la protección de BCG es correcta, esto tendría implicaciones en las regiones donde tienen programas de vacunación universal en curso, ya que pueden experimentar una menor morbi-mortalidad durante la pandemia que en los países de Europa y América del Norte. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos se introdujo la vacunación universal a mediados de la década de los 60 y esto sugiere que las personas de edades mayores o iguales a 55 años que no recibieron la vacuna representan un grupo de riesgo con respecto al COVID-19. Y del mismo modo lo harían las personas que nacieron en años donde hubo baja cobertura de la vacuna de BCG. Por otro lado, la mayoría de los países asiáticos tienen programas activos de vacunación universal BCG y si la BCG confiere algún tipo de protección contra el COVID-19, es posible que algunas de las estrategias de retroceso adoptadas por los países asiáticos para reiniciar sus economías no sean efectivas en América del Norte y en los países de Europa Occidental, llegando a dar lugar a una segunda ola de infecciones. Sin embargo, estas comparaciones son difíciles de validar debido a que existen grandes diferencias entre los países, como el estado socioeconómico, la estructura demográfica, las zonas rurales y urbanas, la hora de llegada de la pandemia, el número de pruebas y criterios diagnósticos y las estrategias de control nacional para limitar la propagación del COVID-19. Este estudio posee sin dudas un enfoque novedoso para tratar de prevenir esta enfermedad, destacando la necesidad de realizar otros estudios mecanicistas detrás del efecto de la vacuna BCG en el COVID-19 y una evaluación clínica de la efectividad de la vacuna BCG para proteger contra el COVID-19 grave.